Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el MIG durante esta semana. Congresista de la Florida interesado en fortalecer intercambio comercial a través de zonas francas. El ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, recibió la visita de cortesía de Daniel Pérez, congresista del Distrito 116 de Tallahassee del Estado de la Florida, con quien abordó temas y oportunidades para fortalecer relaciones comerciales entre la República Dominicana y la demarcación norteamericana que representa. Bueno, nosotros estamos tan cerca, yo específicamente viviendo en Miami y como representante estatal de la Florida, representando Miami, yo quería venir y visitar y verlo con mis ojos, las oportunidades que tenemos para una relación dentro de la República Dominicana y la Florida y el Estado de la Florida, no solo los Estados Unidos, pero específicamente el Estado de la Florida. Hay muchos negocios que nosotros tenemos entre los dos, pero quería llevarlo a otro nivel y por eso vine para ver qué oportunidades tenemos y veo que hay muchas cosas que nosotros podemos seguir haciendo. El también presidente de la Cámara de Representantes de la Florida calificó como exponencial el crecimiento que exhiben las zonas francas en el país, principalmente las dedicadas a la industria del tabaco, constituyendo una importante oportunidad para llevar esa marca país al mercado estadounidense. En el MIP, somos mucho más.